Estamos a solos días de que se realice el sorteo, el draft de novatos de la pelota invernal de la República Dominicana. A días de que empiecen a abrir las puertas de los entrenamientos de pretemporada y a poco más de un mes para que se cante play ball en el pasatiempo nacional en el béisbol invernal de República Dominicana. Saludos terrícolas, yo soy Víctor Baez y en este momento en el segmento Deportivab vamos a ver los últimos movimientos que se han realizado en los seis equipos en el béisbol criollo. Algunos anuncios, nombramiento de coaches, importaciones, firmas de agentes libres y otras cosas. Tenemos que anunciar en este momento la última contratación, de las últimas contrataciones que se han anunciado recientemente. vinieron desde la Romana, los Toros del Este, pues ya han anunciado tres refuerzos. El más reciente, nada más y nada menos que el abridor de con experiencia, amplia experiencia de Grandes Ligas, Mike Fiers, el autor de dos non-hitters en Grandes Ligas, uno con los astros, uno con los atléticos de Oakland. Pues viene, anunció el gerente general Raymond Abreu, viene por la temporada completa y pues será una gran parte importante de la rotación de los Toros del Este. Este año, Mayer se destacó muy bien en la pelota mexicana, en la pelota de verano, donde pues tuvo récord de 3 y 2, 2.84 de efectividad en ocho aperturas y limitó a la oposición allá en México a un promedio de 273. Y ustedes me dirán, pero eso no es nada del otro mundo. De hecho, no es bueno en condiciones normales. Para que tengan una idea de la ofensiva que es la liga mexicana, el promedio colectivo de la liga mexicana fue de 303 y él limitó la oposición a 270 y algo. Además de que tuvo una efectividad por debajo de 3, 2.70 y algo. Y la efectividad promedio en México fue por encima de 6. Para que tengan una idea de lo dominante que estuvo Mike Fiers allá en México. No vamos a hablar de su experiencia en grandes ligas. Estuvo con Cerecero, Detroit, estuvo con los Astros y con los Atléticos de Oakland durante más de una década en grandes ligas. Los Toros previamente también anunciaron el regreso de Pablo Espino, que también, al igual que Fiers, viene para la temporada completa. No hay que hablar mucho de Espino porque ha sido uno de los mejores abridores de la liga en los últimos años. Esta será su sexta temporada en la liga dominicana. Tiene una efectividad de por vida de 2.53 con 132 ponches en 146 innings. Un whip excelente de 0.99 y en post temporada tiene efectividad de 2.93. Ya son tres los refuerzos que han anunciado los Toros. Ya previamente habían usado el campo corto Addison Russell, que igual que los otros dos lanzadores, vienen por la temporada completa. Si se fijan, esa fue una de las partes importantes del título de los Toros del 19-20. Era refuerzos de temporada completa y esto es parte también de lo que se está tratando de hacer para esta temporada 2022-2023. Siguiendo con las últimas informaciones, los Leones del Escogido anunciaron ya oficialmente su cuerpo de coaches, donde estarán debutando Fran González, Rafael Peña, Wilkin Castillo con Tica y Freddy Guzmán. González será instructor de lanzadores. Peña fugirá como coach de bateo. Él está haciendo esas funciones en ligas menores con los Astros de Houston. Wilkin Castillo, en este momento receptor de bullpen de los atléticos de Oakland. Tendrá su primera experiencia en el staff de coaches de los Leones del Escogido. Y Freddy Guzmán será coach de primera base del club. Regresan Felipe Rojas Jr., que es el actual dirigente en clase A media. Será coach de banca del equipo. Francisco Contreras será el... Es actualmente coach de bateo en ligas menores. Será coach de tercera base. Alex Concepción también regresa. Lo mismo que Israel Alcántara, que será asistente del coach de bateo. Recientemente, Las Águilas también había anunciado la contratación del lanzador relevista, agente libre Frank Germán. Un lanzador que pasó por los últimos dos drafts de Lidon. No fue firmado por ningún equipo. Los números no lucían muy bien. Es la realidad. Pero este año pasó de ser abridor a relevista. Y está teniendo una temporada muy, pero muy buena en el equipo triple A de los medias rojas de Boston. Donde tiene una efectividad por debajo de tres. Alrededor de 30 salidas como relevista. Con algunos salvados, seis salvados entre todos. Un whip de alrededor de uno. O sea, que ha tenido una muy buena participación. Y podría ser parte... Me imagino que debe ser un jugador de todos los días. De toda la temporada. Para las Águilas Ibaeñas. Recientemente también los gigantes habían firmado como agentes libres al lanzador Víctor Capellán. Y al infielder Omar Meregildo. Que habían sido dejados en libertad por otros equipos de la pelota dominicana. No creo que sean jugadores que vayan a tener impacto. Pero lo que busca Jesús Mejía. Y lo que ha sido exitoso para los equipos de los últimos años. Es tener ese tipo de jugadores sin restricciones. Que en algún momento te puedan dar por lo menos profundidad en el roster. Varios equipos como las Águilas, por ejemplo. Y los Leones, los Toros, por igual. Han anunciado movimientos de jugadores que han dejado libres. Ya hay equipos que han anunciado su roster de reserva nativa. Tiene que haber un tope de 80 para el día del draft. Pero hay jugadores que, entre los que se han retirado de manera voluntaria. Entre ellos está Bartolo Colón, es de una encarnación de las Águilas Ibaeñas. Aunque se aclaró que Bartolo Colón tiene la opción de, si demuestra condiciones en los entrenamientos de las Águilas. Pues podría entonces volver como jugador activo. Lo mismo pasó con Wilkin Castillo. Otros jugadores de los Leones del Escogido. Pero ya habíamos explicado que Wilkin Castillo será ahora coach del equipo de los Leones del Escogido. Este próximo miércoles a las 7 de la noche en San Bill será el draft de novatos. Alrededor de 320 jugadores podrán ser parte de los rosters de los seis equipos de la pelota dominicana. Los Toros tienen el primer pick. Recuerden que es el resultado del standing de la temporada pasada inverso. Así que Toros y Leones tienen los dos primeros picks en este draft. Será televisado. Lo pueden ver también por las redes sociales del Idón y de algunos de los equipos. Y ahí estaremos. Vamos a ver quién será ese gran primer pick de los Toros del Este en esta temporada. Más informaciones del Idón la pueden encontrar en bigbys.com. En el segmento del Idón, todo automáticamente van a encontrar todo de su equipo favorito como en ningún otro lugar. Así que ya lo saben. Mi gente, gracias, gracias por la sintonía en esta semana en el segmento Deportivo Apsal. Entonces, hasta la próxima.